Es el hombre más hombre de su pueblo y la región, Trinidad Romero tiene fama que se entró. Respetado por los hombres, querido por las mujeres, nunca ha habido otro como él. Trinidad, la mera ley, Trinidad Romero, Trinidad, el mero mero Trinidad, buen jinete pa'l caballo, pa' las vieguas mucho más. Mañazón, apelao Mañazón, que creía nada más en su caballo, Trinidad. Y apostaba en las carreras con fiadón. Porque siente como en pino daba aceite de resino a su caballo correlón, y corría a propulsión. Urgadón, dejaba tras el montón, Trinidad Romero, Trinidad, el mero mero Trinidad. Una vez agarró la borrachera Trinidad, y le dio por invitar a los corones del sabión. Trinidad Romero, les pagó la tomadera, y también la comedera, y la cantina cerró. Con los vanos, que firmó, la quebró, la cantina se cerró. Trinidad Romero, Trinidad Romero, Trinidad Romero, Trinidad Romero, Trinidad Romero, pa' las vieguas mucho más. Trinidad Romero, 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 Gracias por ver el video.